A continuación viene una información importante porque a partir de mañana sábado 1 de marzo el gas licuado de petróleo tendrá un aumento de 11 centavos en Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México e Hidalgo. Con esto el combustible tendrá un precio de 13 pesos con 15 centavos el kilogramo y el cilindro de 20 kilos ahora costará 263 pesos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.